Estamos casi, casi por terminar este certamen, ¿cómo ves? Pues me da tristeza, pero gusto a la vez, porque vamos a saber quién van a ser los representantes. Claro que sí, en un momento más lo vamos a saber, pero primero hay que recordar quiénes son los jueces que están presentes el día de hoy. Tenemos como juez a Sofía Zamora, Miss Colima 2021. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Miss Colima! A Ángela Delgado, Mexicana Universal 2018. También está aquí Wendy Irasú, Torre Rangel, Miss Turismo Colima 2019. Anthony Kortz, coreógrafo y bailarín. ¡Bailarín! ¡Bailarín! Otro aplauso también para Gabriel Ortiz, Mr. Model México Internacional 2020. ¡Bailarín! También contamos con la presencia de Axel Andrade Avalon, licenciado en danza escénica, coreógrafo y bailarín. ¡Bailarín! Y como todo esto tiene que tener fe y legalidad, porque es un concurso, tenemos la presencia del licenciado Ricardo Angulo, que va a ser el escrutador de esta competencia. También me gustaría recordar que tenemos invitados especiales, tales como Sandy Ramírez, Team Universe, Rivera Maya, Colima 2021. Estefani Hernández, Team Supra Universal, Rivera Maya 2021. Karewik Yusef Mistin, Américas Colima 2020. Luis Ángel Robles, Mr. Model Junior, Sonora 2019. Arleth García, Mr. New Model 2021. Y Osmar García, Mr. New Model 2021. ¡Bailarín! 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 Muy bien, pues vamos a pasar a otra etapa. Y entonces, me gustaría escuchar nuevamente a las forras, pues para que se animen nuestros participantes. Están listos para darle con todo y apoyar a sus preferidos. ¡Bailarín! ¡Bailarín! Yoaco, Bailarín! ¡Bailarín! 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 La de Miguel González. Fernando Pantilla No, mira, yo como que siento que las chicas siguen ganando, la verdad Las chicas traen todo, todo, toda la historia Mira, vas a ver La porra de Coral, chaval La de María Sabrosco Alexa Heredia Y Fabiola Espinosa también Bueno, Penny, ¿qué te parece si nos presentas la siguiente etapa? Mira, espérame poquito porque esta ya es la última etapa y como que se me ataca así ver quién tiene más punch el día de hoy Eso parece entonces un duelo de porras Y yo creo que sí, salió padre Esto parece la porra de los hombres cuando la de las mujeres Me parece Ángel Vibriesca Miguel González Esa es la Marcilla No, 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 mira, fíjate, ahorita va a darme la verdad Espérame, espérame A ver, porras de los hombres No me dejen abajo, por favor Vamos a intentarlo nuevamente y que se escuche hasta el Cerro del Toro Vamos a ver Ángel Vibriesca Niña González Fernando González Ahí está Híjole, no, no, no Yo todavía no veo como tú Bueno, ahorita ya las chicas llegan de un saire y todo porque estamos listas para gritar Vamos a escuchar la porra de las mujeres y en esta ocasión de Coral Zavalleta De Mariano Orozco De Alex Serenia Y Fabiola Espinosa Yo la una le veo como más ponche a las chicas, ¿eh? Yo siento que sí Fíjate, al mismo tiempo es diferente A la cuenta de tres la porra de todas las representantes Las candidatas representantes Mujeres Mujeres Eso me gusta Una, dos, tres Mira, 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 fíjate Yo te dije, yo te dije A ver Todas las gorras de los hombres al mismo tiempo Dije hombres al mismo tiempo Una, dos, tres ¿Cómo ves, Penelope? Te lo dije Que aquí como si hay más energía de los candidatos y representantes No, 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 no No, porque la música les hizo paro, la verdad Yo digo que las chicas ahorita van a sacar todo el fuá Que van a gritar Y no, no, no Que vas a gritar a todo Una Una chicas Todas las chicas Incluso las que no estén apoyando a una candidata en especial Todas las chicas vamos a gritar Una Una Dos Tres ¡Hombre, tope, demuestren un grito! 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 Muy bien, pues vamos a seguir Todos al mismo tiempo Para recibir a los representantes Una Dos Espera, espera La tercera Tenemos que presentar primero ¿Cuál va a ser esta última etapa que van a evaluar? Claro, tienes razón Disculpen ustedes, guarden esa energía Conténgalo un poquito Vamos a decirles que esta tercera etapa Es la etapa de gala y exposición del tema Las y los candidatos a representantes Van a tener que responder para ellos ¿Cuáles son sus raíces mexicanas? ¿Cómo no? ¿Los van a decir por qué? Que representan a nuestro país Así que, ahora sí A la cuenta de tres, ¿qué te parece? Si lo recibimos con toda la infundia del mundo Porque ya es la última etapa ¿Listos? No, no están listos ¡Los! 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 ¡Gracias! 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 Hablar de nuestras raíces es hablar de nuestros orígenes, quiénes somos y cómo nos identifican ante el mundo y el universo. Ser mexicano es ser especial. Somos una nación llena de fe, valor y con una gran riqueza cultural, el cual nos hace sentir orgullosos de nuestra tierra, lo que nos hace capaz de salir adelante como nación ante cualquier adversidad. Si bien no somos perfectos, el mexicano es una persona trabajadora, dispuesta a aprender de sus errores y capaz de solucionar cualquier obstáculo. Y el tener identidad nos hace sentir libres y capaces de ser quienes somos. Yo, Mariana, agradezco a Dios, a mis padres y a mi país, por brindarme la oportunidad de nacer en esta bella tierra, pero más aún en este bello puerto el cual amo con todo mi corazón. Y sé que aunque la vida me presenta la oportunidad de viajar y conocer nuevos lugares en el mundo, como mi manzanillo no hay dos, porque en él nací y aprendí a ser la mujer que hoy soy. ¡Gracias, México! ¡Gracias, Manzanillo! Aprende y aprendiz share del mismo! ¡Gracias, México! ¡Gracias, México! ¡Gracias, México! Colñas, México! ¡Gracias! ¡Gracias! Las raíces mexicanas son todos aquellos que nadie le voltea a ver, que casi siempre miramos diferente. Nuestras raíces están a todo alrededor, nuestros vendedores, todos ellos de origen indígena. La mayoría pertenece aquí en Manzanillo, viene del estado de Guerrero. Su lengua natural es el náhuatl. ¡Gracias! Nuevamente, buenas noches. Para mí, las raíces son todo aquello que enmarca cultura, sabores, tradiciones, gastronomía y vestimenta de cada identidad de nuestro país. Así, a través de sus historias, han ido caracterizando la gran identidad de nuestro país. Los invito a que levantemos la voz y gritemos juntos el nombre de nuestro hermoso país, porque como él, no hay dos. Sintámonos orgullosos, juntos, México, México, ¡Viva México! Sintámonos orgullosos, juntos, México, México. Nuestro país posee una gran riqueza cultural, la cual se manifiesta en la historia de sus pueblos y en la variedad de lenguas y costumbres. Es por eso que debemos aprender, como mexicanos y seres humanos, a amar nuestras raíces, nuestro color de piel, fisionomía, rasgos, lenguas y costumbres. Es ahí donde radica el amor y la identidad de ser mexicanos. Señores, padres de familia y amigos, los invito a sentirse orgullosos de ser mexicanos, porque la historia, gastronomía, cultura y corazón de México es única. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Raíces mexicanas, porque para nuestra cultura, las raíces son el inicio de todas estas bellas y coloridas tradiciones. Pero aquí lo importante no es lo que sabemos de nuestras raíces. No, señores. Aquí lo importante es lo que hacemos para inculcar nuestras raíces. Es por eso que yo quiero invitarlos a que sigamos transmitiendo de generación en generación nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras tradiciones. Así que disfrutemos de este carnaval cultural con alegría y gozo que la fiesta apenas está por comenzar. ¡Gracias! 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 Nuevamente buenas noches, nosotros como mexicanos tenemos la fortuna de vivir en un país con un arraigo cultural impresionante. Nuestras raíces representan nuestra identidad, nuestros orígenes y la cultura que hemos cultivado a lo largo del tiempo. Para mí nuestras raíces deben de ser pasadas de generación en generación. Ellos y nosotros los jóvenes debemos de estar de acuerdo en estar obligados a seguir transmitiendo todo lo que llevamos desde dentro del corazón. Estoy convencido de que México es un país que nos presenta una oportunidad de ser exitosos. Hay que disfrutar el carnaval y muy buenas noches, manzanillo. Nuevamente muy buenas noches. El corazón no se equivoca cuando siente amor, pasión y orgullo por lo que te hace feliz. Esta noche mi corazón se encuentra inmerso en esas emociones que me invaden al estar viviendo esta increíble experiencia. Nuestras raíces nos mantienen de pie, nos dan identidad y nos regalan la oportunidad de pertenecer a un legado extraordinario. Para mí, las raíces mexicanas son el vínculo de cultura, tradición, amor por tu tierra, por tu gente. Tenemos tanto que ofrecerle al mundo desde nuestras danzas, nuestra música, el folclor, los olores y sabores, la fe y los sonidos que de norte a sur prevalecen y nos muestran la esencia de cada estado. El mundo ya conoce nuestro cielito lindo, el tricolor de nuestra bandera y el gran escudo con una leyenda única. Pero qué bonito sería que conocieran un poco más de nosotros. Desde la danza del venado, la celebración de la gelaguerza, el festejo de los parachicos, la sandunga, el son del camino real y hasta el que reque para bailar con alegría. Pero entonces, para verdaderamente honrar nuestras raíces, debemos de conservar todo por lo que nuestros ancestros lucharon, los que nos brindaron una lengua, los que levantaron ciudades enteras y los que murieron en batalla por defender a los que ahora estamos aquí. Dicen que como México no hay dos, ni lo habrá ni lo superará, hay que estar verdaderamente orgullosos de quienes somos, fuimos y seremos. ¡Que viva México! Pero antes de gritarlo, hagamos algo para que nunca muera. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A continuación, Dulce Quintero y Leonardo Paredes, Reyes del Carnaval Manzanillo 2020 presentarán su última pasarela. ¡Gracias! 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 Ahora invitamos a nuestros reyes a que hagan también su pasarela. Sandy Ramírez, Team Universe, Riviera Maya, Colima 2021. Estefan Hernández. Y Hernández, Team Supra Universal, Riviera Maya. ¡Gracias! With Josef, Miss Dinaméricas, Colima 2020. Gabriel Silva Saucedo, Miss Dinaméricas, Colima 2021. Antonio Niño Araje, Mister Model Colima 2021. Arlen García, Mister Model 2021. Y Osmar 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 García, Mister Model 2021. Agradecemos a los invitados especiales su participación. Y Osmar García, Mister Model 2021. Y Osmar García, Mister Model 2021. Invitamos a la doctora Rosa Cruz Rodríguez Pizano, directora de Desarrollo Social en representación de la presidenta municipal. Y a la licenciada Hermelinda Guiano Cadenas, para que hagan entrega de los reconocimientos a nuestros patrocinadores que nos apoyaron en este certamen. Nuestros patrocinadores son Arturo Ramírez, coordinador del certamen, Mauricio González Cabello, más maquillaje, Fernando Castellanos, make up, Marcelino Mora, trajes típicos, y Sergio García, fotógrafo de la revista O. Y Osmar García, fotógrafo de la revista O. Y Osmar García, fotógrafo de la revista O. Invitamos a que las autoridades se queden con nosotros para que en un momento se mencionen los ganadores de los representantes del Carnaval Manzanillo 2022, nuestras raíces. Y bueno, Dani, ¿qué te parece si ya así de último momento, porque ya estamos a punto de conocer a la y el representante del Carnaval Manzanillo 2022, nuestras raíces? ¿Qué te parece si conocemos otra vez la porra, la motivación, la enfundia, las ganas de la porra de cada una de las y los candidatos? Me parece una excelente idea. Bueno, ustedes como porra están listos porque, a ver, estamos en el último momento para saber quiénes son los ganadores. Entonces, queremos escucharlos al todo, es el último momento. ¡Ahora, por favor, por favor, arriba! ¡Ahora, por favor! ¡Gracias! Bueno, todavía no me queda bien claro, pero a lo mejor lo que necesitan es motivación, fíjate. Sí, como que uno por uno, ¿no? Sí, no, no, espera, espera. ¿Quién va a venir gratis al carnaval? ¿Qué artista? ¿Qué artista? Es más, vamos a hacer algo. Quien lo recuerde, los voy a invitar gratis a ustedes y a toda la familia. ¡Los Ángeles Azules! ¡Los Ángeles Azules! ¡Margarita! ¡Claro que sí! Y la orquesta de Luis Ortega. No lo olviden, todos están invitadísimos. Penélope y yo, paneamos la entrada de todos. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer. Una mujer que aún es una niña. No sabe si te lo sientes y es si es de a mí. Es con la cita y ya es mi novia. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer. Ay, no, ya me estoy emocionando. A ver, a ver, a ver. No, es que sí es... ¡Curiquita, café! ¡Curiquita, café! ¡Curiquita, café! ¡Curiquita, café! ¡Curiquita, café! ¡Curiquita, café! A ver, vamos otra vez. Que se escuche la porra de... ¡Miguel Ibriesca! ¡Miguel González! ¡Miguel González! ¡Miguel González! ¡Miguel González! ¡Miguel González! ...Y antes ducha mejor. Parece que así es. Yo estoy nerviosísima porque ya gracias a este momento yo le doy a los jueces con las uñas porque ya no tienen uñas y eso que eran postistas, imagínate. Ahí están cuente y cuente y analizando, evaluando todas las cualidades de cada uno de los participantes Sí, 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 y justamente los representantes están aún más bien y ya tienen dedos de los nervios Yo creo que ya están ansiosos de esa Es importante resaltar que todo esto es para lograr sueños Y que los sueños siempre, si tú luchas por ellas, se hacen realidad Pero siempre tiene que estar la familia, los amigos y las porras, arriba las porras Y van a venir un día, porra, las porras Ay, es que no me oyeron, ¿verdad? ¿Qué tal si armamos un concurso de porras como no lo pedimos? Pues sí, nada más que quiera de baile Y tenían que venirse acá con un frente, un representante de cada porra Y la presentación del show, y mostrándonos dos Sí, porque no sé qué podría ser A ver, vamos a ver, pero uno solo Mira, ¿qué te parece si vas mencionando a cada uno de los estudiantes? Tú a los chicos, tú a las chicas Y que suba un representante de cada porra A hablar aquí en el escenario, ¿cómo no? Sí, me espérate, por favor A ver, pero solo uno, tú solo A ver, de Ángel Vibriesta, ¿quién es el mero bailarín o la mera mera bailarín? Vengase para acá arriba, ya vi que ya le fueron a… ¿Pero corriendo, corriendo? Uno solo, uno solo de una porra Mejora el jabaleta Mejora el jabaleta, por favor de Mariano Orozco, alguien del equipo de Alex Heredia, también aquí arriba, por favor, y de Fabiola Espinosa. A ver, vamos a hacernos un poco más para... Ay, ay, vamos a bajar un momento. Un poquito más atrás, te van a... te van a presentar de que borra bien. ¿Quién borra? ¿A quién apoya? ¿A quién es? Venimos apoyando a Mariano Orozco. ¡A mi amor, Mariano Orozco! Venimos apoyando a Miguel González. ¡Y a Miguel González! ¡Arriba, Coral! ¡A Fabiola Espinosa Vázquez! Ya viene con todo el mood, con todas las ganas de bailar y aquí nos van a enseñar por qué son los a los que mandaron cada una de las borras. Pero a ver, tiene que ser una canción de ¿Quién va a venir al carnaval? ¡A los Ángeles Azules! ¡Música de los Ángeles! ¡Escuchan la voz! ¡No se oye! ¡Escuchan la voz! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Venga, papá! ¡Mi abdomen! ¡Yo, papá! ¡Vamos por oui, là! ¡No se oye! ¡Alganta anción! ¡No se oye! ¡No se oye! Música Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que es una niña Es jovencita y ya Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Ya bailando a juzgar Amigos, ¿sabes? Es una niña Sabes que es jovencita y ya es mi novia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Vamos a ver, ¿quién es la o el representante de Ángel Vibriesca? Pasen para acá, por favor, como los vayamos nombrando. Ángel Vibriesca, representante, por favor. A ver, hágase por acá. Miguel Ángel González, la representante. La representante de Coral Zabaleta, la representante de Mariano. Mariano Orozco, con Pasarela y todo. Y de Fabiola Espinosa. Mira Dani, la verdad, la verdad, yo creo que todas y todos hicieron muy buen papel ahorita bailando. La verdad, yo te propongo, hermano, todos quedan invitados al carnaval. Yo pago. Y van a ir a ver a los ángeles azules gratis. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al representante de Ángel Vibriesca. De Miguel Ángel González, de Fernanda Mancilla, de Toral Zabaleta, de Mariano Orozco, de Juan López Quinoza. Muchas gracias, chicas, chicos, por su participación. La verdad que necesitan darnos unas clases de baile ya, por favor. Bueno, parece que estamos listos, Penny. ¡Qué emoción! Vamos a saber quién va a ser la y el representante del Carnaval Manzanillo 2022, Nuestras Raíces. Estamos a punto de conocer a la y el ganador. Invitamos a todos nuestros invitados especiales, por favor, que nos acompañen. Y también invitamos, por favor, a las, los candidatos para representantes de este Carnaval. Que pasen aquí al frente, por favor. Ángel Vibriesca, por favor, que ya está muy emocionada. Ángel Vibriesca. Miguel González. Ángel Vibriesca. Ángel Vibriesca. ¡Gracias! 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 ¡Estoy súper nerviosa, Penny! ¡Qué emoción! Estamos a punto de conocer a la y el representante del carnaval, Manzanillo 2022, Muestra Raíces. ¿Y qué te parece si escuchamos las porras nuevamente? Yo creo que sí podemos hacer esta última dinámica. Aquí tenemos a los participantes y pues, para que se motiven más, se alcanza la gestión de ganar. ¡La porra de Ángel Biblesca! Miguel González Bernardo Mancilla Coral Sabareta Martana Dostro Fabiola Espinosa ¡Mariana! 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 En tres Ahora, agoba las borras todas, todas al mismo tiempo por favor, a la cuenta de una... Dos Tres Muy bien Para entregar la banda al ganador del representante del Carnaval Manzanillo 2022 Nuestras Raíces Invitamos a la licenciada Hermelinda Guiando Y a Leonardo Paredes le fue representante de la alegría en el 2020 Ay que nervios Que emoción ¿Estamos a punto de conocer? ¿Estamos listos? No sé, como que todavía falta decir esa porra Todos al mismo tiempo Vamos a decir quién es el representante del Carnaval a la ronda de tres A la una A las dos Y a las tres Miguel González Un fuerte aplauso que se escuche la porra Una aplauso por favor para Miguel González Eres representante del Carnaval Manzanillo 2022 Nuestras Raíces Más arriba de tres Mağолes Mağoles Mañanillo 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 Ahora invitamos a la doctora Rosa Cruz y a la reina del carnaval Manzanillo 2020 Dulce Quintero para que hagan un premio a la representante de nuestro carnaval Manzanillo 2022 en nuestras raíces. Yo creo que hace falta la porra, para que pongamos el calor otra vez. Hazle una porra por favor de todos los niños. Estamos a punto de conocer quién va a ser la representante. ¿Cómo ves? Hay mucha competencia la verdad. Estamos haciendo mucha emoción. ¿Qué te parece si a las tres? Una, dos, tres. ¡Codan Zabal! Ahora invitamos a las autoridades presentes, a los invitados especiales y a los jueces a que se pongan en frente por favor con los ganadores de este certamen para la foto oficial. ¡Codan Zabal! 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 ¡Codan Zabal!